Me llamo Paula Matulevich y este es mi segundo vehículo que compro de Mazda y me encanta. La primera vez que escuché de North Park Mazda fue de un miembro de la familia. Desde que vine a North Park Mazda, todos han sido muy lindos y me tratan como familia. North Park Mazda ofrece muchos servicios. Uno de mis favoritos es cuando te prestan el coche porque yo puedo regresar a lo que estaba haciendo sin tener que esperar. Y yo sé que cuando regrese van a tener mi coche listo. Si pudiera describir a North Park Mazda en tres palabras es que son atentos, profesionales y amigables. Recomiendo North Park Mazda porque te hacen sentir como una familia, siempre hacen más de lo esperado y simplemente amo North Park Mazda.